Por tercera vez, Saúl El Canelo Álvarez se queda sin rival este fin de semana. Hola, ¿qué tal amigos? Saúl El Canelo Álvarez estaba por pelear la noche del grito de la independencia de México contra Victor el vicioso Ortiz, pero ese rumbo cambió porque Ortiz fue noqueado por el poco conocido Josecito López. Clever TV habló con Canelo Álvarez un día antes de la pelea de Ortiz contra López y esta fue su opinión de lo que ocurriría. Bueno, y este fin de semana es un fin de semana importante porque eso va a determinar si vas a pelear contra Víctor Ortiz, es así. ¿Tú piensas que él va a ganar la pelea de este fin de semana? Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que él debe de ganar, debe de ganar la pelea. No debe tener ningún problema y pues esperamos que gane, que no salga algún corte o algún cabezazo. Corte o algún cabezazo. Corte o algún cabezazo. Corte o algún cabezazo. Canelo, le diste la mala suerte. Ok, pero realmente ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, Josecito López sorpresivamente lo noqueó al fracturarle la mandíbula y dejarlo incapaz de salir a pelear el décimo round. Ouch, debería de haber dolido mucho. Bueno, pudimos ver a Víctor dado por vencido y sangrando de la boca. La pelea fue intensa desde el arranque y casi nadie apoyaba la victoria de López. De hecho, había tanta confianza en el equipo de Ortiz que aceptaron pelear contra Canelo Álvarez el 15 de septiembre sin antes haber pasado por López. Pero para los que no confiaban en Josecito, él demostró una y otra vez que no se dejaría vencer. El joven de Riverside, California había dicho que se sentía ofendido por Ortiz haber aceptado pelear antes de ganarle. Pues ahora no solo le fracturó la mandíbula, pero también derrumbó sus planes de pelear contra Canelo este septiembre en Las Vegas. Canelo por su parte observó la pelea de principio afín. Y creo que quedó un poco sorprendido cuando Ortiz le hizo honor a su apodo de ser sucio al golpear a Josecito por detrás de la cabeza. Esto casi, casi lo dejó incapaz de seguir, pero él siguió. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, este es el tercer rival que pierde. Lo digo por la lesión de James Kirkland y el accidente de Paul Williams, que lo dejó inválido. Canelo nos dijo cómo se sintió después del accidente de Williams y esto fue lo que nos dijo. ¿Y el último boxeador con el que te tocaba pelear tuvo su accidente? Desafortunadamente, ¿cómo te sientes de ello? No, pues muy mal, muy triste, porque eso nos puede pasar a cualquiera. Entonces, muy triste, pero Dios sabe por qué hace las cosas. Entonces, ojalá se recupere pronto y que más que nada que tenga salud. Después de ese evento, ¿te has puesto a pensar tú cómo puedes vivir tu vida diferente? De decir, pues de repente ahora él ya le va a cambiar su vida, ya no puede boxear su carrera, pues se le termina por completo. Así es a lo que me refiero, ¿no? Que a todos nos puede pasar. Te levantas, ya te despiertas y no puedes caminar, imagínate, ¿no? Un deportista que toda su vida ha estado en el boxeo, pues es muy lamentable. Bueno, Canelo, sea quien vaya a ser tu rival la noche del 15 de septiembre, te estaremos apoyando aquí en Clevver TV, en Los Ángeles, en México y en todo el mundo. Y claro, los tendremos informados de quién será el afortunado de enfrentarse en el ring contra el tapatío. Yo soy Vivian Fabiola y si es su primera vez visitando nuestro canal, suscríbanse para lo último de los artistas y famosos deportistas. ¡Hasta la próxima!